Desde acá mandame un saludo a los pibes de Catamarca, que juegan FIFA, que son más viciosos que el gordo Ibai Con el Facundito que es muy pollera y con el Crosti que no deja de putear Juan Pablo y Ana los sacan a pasear, a Ceba y a Bubi que no saben ni ondear Subiste con el Cristian que no para de humear, subiste con el Leán te vas intoxicar Subtitulado por Jnkoil